El 6 de julio del año 2021, a través del decreto 086, se establecen horarios para el funcionamiento de los establecimientos de comercio abiertos al público y despendio y consumo de bebidas alcohólicas. En cuanto a la zona urbana, estos establecimientos de comercio, lo que es de lunes a jueves, tienen un horario y lo que es fin de semana, que es viernes y sábado, tienen otro horario diferente. En los fines de semana, los horarios van hasta las 1 de la mañana y a las 1 y 30 es el cierre de los establecimientos de comercio. En el artículo primero se especifica que el comercio en zonas rurales debe cerrar a las 10 pm, pero aquellos negocios ubicados en la San José tienen una sección a esta norma, según explica el inspector de policía Farid Rodríguez. En toda la zona del municipio, zona rural, van hasta las 10 de la noche, a excepción de la San José, porque en la San José tienen el mismo horario de la zona urbana. Quiero hacer esa claridad. Estos establecimientos de comercio en semana van, lo pueden abrir desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y 11 y 30 con música. Quiero hacer esa claridad en semana. Y en fin de semana, los establecimientos de comercio van desde las 7 de la mañana, los pueden abrir algunos, ¿cierto?, porque otros lo abren en la madrugada. Pero el cierre es hasta las 1 de la mañana y a las 1 y 30 cierre. ¿Por qué esta zona en específico tiene una sección en lo que respecta al horario de atención al público? ¿Por qué estos establecimientos en los de la San José? Porque primero, es una tradición. Segundo, es como la zona turística del municipio. Y tercero, en los consejos de seguridad, cuando se estaba realizando este decreto con la Policía Nacional, con el comandante de estación de ese entonces, se acordó de que esos establecimientos tienen el mismo horario de la zona urbana.